Próxima estación rap Próxima estación rap Os follamos Vosotros pedís mierda Y nosotros os la damos Próxima estación rap Dispara Porta enigma Tu slaggy growth en tu cara Organizas conciertos No me lo creo Si tú pones la sala Yo te la lleno Quien te gasta dinero en ropa Yo lo gasto en rap Bellaculo cuando el sample Va con un buen bobo clap No hay truco Todo lo enigmático me pone Mis enemigos Yo los desfría como tontones Hay tanto sin nombre Suelto por este cosmos Tanto fantasma Como Fernando Alonso Me da un pena Pero me río Será un kilo de mierda Pero ante tus críticas De mierda sonrío Si hay un MC polémico Si ya me conocen Calidad en cantidad En cada otra que es mi derroche Me la suda tu flow Yo cuando quiero lo parto Muchos MCs van de guays Y solo saben hacer hardcore Me hace gracia Que paguen por la entrada Que algunos griten maricón Nada Y todos los demás No pienso actúo Pero pienso lo que actúo Calculo rap temática Sin práctica te pulo Competencia Soy el MC más competitivo Todo lo que me propongo Por mis huevos Lo consigo Para El coño se hace agua La grupa y lo corean Mientras otros meten baza Los rappers dicen basta No pueden con el flow Go Jode los vuelos A quien no grite en el show No El rap no quiere hablar Dar cheques al portador La magia Esa es La mierda que revienta Mira El portador te ha follado yo Me folla tu parienta Me hablan de estructura Versus en la base Tu novia es la locura Dura más que un tonto en yaste Ya sé Que mola putearme El soma Ceparadas En el ritmo Y yo pongo a la clase Casio que siempre deshace Mandíbula por placer Tu flow llama lo cáncer Casi en trance Te dejan estos párrafos Ahora estás cuidado Antes ra incluí Garrafo Pum El bombo hace el silencio Esta mierda va a caber Nuestro estilo tiene imprecio Sé que esto te mola Y mira como traigo Dile a todos tus compis Que nos vengan vacilando Porta enigma Tú Nike Gloss O la clave En acción Contra mí Para distinción Afición Los cinco de la cancha Butcher Es la mancha John MC De la camiseta ancha Que frasea Todo llaco Que presume De lo que escasea En el pum pum La próxima parada rap La mano de oro Lo bordó Era rap attack Bate polla larga Y parece un mini jack Tan alto No puedes mear Parar Para buchear En un concierto Mejor muerto Mira que estoy Sin plones No sin veros Y mires Como misiles Contra miles de millones Más y miles No respires men Si mi ritmo es en tus cien Si no das la talla Cámbiate de andén Rap Cargo colegueo cien por cien Estos cinco con a inco Lo rompen aquí donde estén Mejor no contesten Paren el oído A tontos como tú Los mandamos al olvido Criticar la estética Al no poder con nuestro rap Vuestra técnica Un tanto patética ¿Qué sientes más? Bueno tal vez Por la boca muere el pez En el foro se repite Una y otra vez Te ignoro Tu mierda de rap Al inodoro Pota lo rompe Desde pequeño lo corroboro Desde cero colaboro Por colegueos Y buscar el oro Y va al oro Lo rompemos Y flipamos al aforo No busco la fama Busco buena mierda Con mi peña Sómame eso y desempeña Mis rimas te cañan Aunque agudos mucho bla bla Soy yo quien entabla Vosotros perdéis el habla Vengo a reventar el beat Considérame el mejor hit Ven a man acto Presento mi rap Atraso del compacto Lo parto Impacto es Mi rap de infarto Yo Siempre entro de improviso Ya lo sabes MC me gusta ser conciso Hago fuegos malapares En calles estrechas Como muchas de vuestras mentalidades No saldrán ilesas Verden todo estilo robo Golpeo Te aniquilo Saca el vinilo Porta clone A que ni me chus Sacamos brillo Partimos cueños Y estribillos Con mi peña Dejamos el infierno frío Rompo el ritmo Le salgo de tempo Y sigo invicto Soy el artefacto Y consta la entrada Dos pactos exactos Cerro dos patos Con olfato Traigo el sulfato Para salir intacto Mierda de 080 So que traigo Acabados para chaparos La boca Yo sé de sabor amargo Sin embargo Vengo a embargar Los huestos rap Aquí no hay trucos No dicea No es cuestión de edad Partirlo siempre de esta manera No es nada nuevo Solo son cinco MCs Que nadie puede parar Sobre la escena Acarrea Es mi flow Quien vuelve y golpea No es muy turno Como siempre Ya se acabó la espera Mi rap ha vuelto Demostrando que superan De cualquiera Estoy tranquilo De que me estabais esperando En mi colabo Con el porta Dejo el listón bien alto Al escuchar mis rimas Todos saben que soy yo Lo hago todo tan perfecto Que soy para ti un dios Y es verdad lo reconozco Hay mucha similitud Pero humildemente A mi podéis llamarme Solo chus Al empuñar un micro Tengo a la peña pendiente Suelto frases increíbles Que se graban en su mente Y es evidente Porque lo tengo que negar Soy tan bueno en baloncesto Como lo soy en el rap Así es mi estilo Pongo las cartas en la mesa Como Dani Pedrosa Soy una joven promesa No te pesa Y no lo puedes entender Como dos frases de las mías Superan tu LP Venga tranquilo Si ya lo sabe todo el mundo Mientras yo siga escribiendo Tu serás siempre el segundo Te lo digo con respeto No hace falta que te enfades Si lo tuyo no es el rap No vayas de que ya sabes Si buscas buenas rimas Tío aquí tienes al porta Si quieres mucho estilo Este níga te lo borda Nos hacemos cansados Y vivimos pa' descansar El tiempo acaba por poner A todo el mundo en su lugar Si yo soy sincero Estoy cansado de que me agreguen Ya ni me conecto No queda espacio Ya ni en mi MSN Voy a colgar un video en YouTube Y así lo entenderéis Muchos dejan mail Ya lo veis Por el MySpace Que os den por el culo Arroba Hotmail.com Mi número de móvil Leo que empieza por 6 No va a todos buscados De este niña Tú eres Google Si vas de bueno Mejor te callas Que ya soy el doble Tú eres el pez Pero yo la anzuela Próxima estación Rap Del 10 te haré bajar hasta el 0 Porta enigma Truss Nike Cloud ¿Dónde te bajas? No se trata del como empieza Sino del como acaba Me toca nombrarme De tanto que me quiero Soy el porta Y porque si Canto el último y primero Próxima estación Rap Os follamos Vosotros pedís mierda Y nosotros os la damos Próxima estación Rap Dispara Porta enigma Truss Nike Cloud En tu cara